hola gente de técnico youtuber bienvenidos a un vídeo más de su canal como siempre llevándole informaciones llevándole entretenimiento más que entretenimiento información muy importante para todos los que nos siguen y para toda la gente de youtube en esta ocasión te traigo una página muy buena que voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo para convertir archivos que están en pdf en diferentes formatos totalmente gratis sin ningún tipo de paga a través de esta página puedes cambiar el formato de pdf ya sea word excel o powerpoint o ya sea el documento ya sea en el formato que estaba el documento anteriormente así también puedes convertir documentos de word a pdf es decir que te da la facilidad de convertir el pdf al archivo que está originalmente pero también te da la oportunidad de compartir de perdón de convertir un archivo que era de que está en word o que está en powerpoint lo quieres convertir en pdf es muy fácil y muy sencillo simplemente seleccionas el formato al cual quieres el que te lleve el pdf como vemos aquí en esta lista subes el pdf y automáticamente le das a convertir y se convertirá vamos a probar con uno aquí me salió un anuncio pero vamos a probar con uno elegimos el archivo vamos a elegir cualquier archivo de los documentos que tengo acá en pdf vamos a ver si encontramos un pdf por aquí aquí tenemos un pdf aquí tenemos un pdf y simplemente lo seleccionamos y le damos a convertir el texto y automáticamente ya se está convirtiendo y automáticamente el programa convertirá el archivo de pdf al archivo que estaba originalmente como dije anteriormente ya sea word ya sea excel ya sea él el formato en el que estaba originalmente aquí vemos que se convirtió que hizo la conversión de pdf a word es muy fácil y muy sencillo damos un clip o damos aquí a la flechita para que descargue el documento y así de fácil y de sencillo es pues transformar en esta página convertir archivos que tenemos en pdf a los documentos que eran originalmente o cualquier otro tipo de formato hasta aquí nuestro vídeo de hoy no olvides suscribirte a nuestro canal no olvides darle me gusta compartir el vídeo y por supuesto dejar sus comentarios hasta una próxima chau